¡Muchas gracias! Buenos Aires Great people Gracias So, welcome to my kitchen Benvenidos en mi cocina Si I have a micro camera on my glasses Una micro camera Sobre las caffas And then, you are going to spy on me y ver todo lo que voy a hacer para la siguiente canción llamada Oxygen 8 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!